hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando muy pero muy bien tenemos dos sorteos activos te lo voy a dejar en el comentario fijado uno es de un docks y otro es de la arma discipline por si quieres participar recuerda que utilizando mi código pinceladas yt en la tienda oficial también tienes oportunidad de ganar hoy vamos a ver lo que estás viendo a mi espalda las especializaciones han llegado oficialmente en android ya la tengo déjame en los comentarios y en tu plataforma también han llegado porque acá tengo la compensación extra todos los jugadores reciben 10.000 de la moneda nueva que se llama módulos si no sabes de lo que estoy hablando es muy fácil los módulos pasivos que teníamos antes han sido eliminados nos dieron una compensación y aparte de esto vamos a utilizar algo que se llama especializaciones que es lo nuevo si es el nuevo sistema de módulos vamos a testearlo ojito en este titán porque éste no es mi cuenta para ver cuánto sale cada línea de especialización y tener una idea más o menos de los costos y yo acá ya le di a este primero me costó 20 y voy con la segunda que me cuesta 30 para desbloquear recuerda que el consejo que te voy a dar es no gastes no malgastes todavía esta moneda ojito con eso porque necesitamos ver que funciona así y tiene pinta que está difícil me voy a sacar la especialización completa y luego voy a subir el nivel esto para el que pide no puedes ir viendo los costos más o menos acá fíjate que acá me da la opción de yo escoger estas dos opciones y también me da la opción de subir de nivel ese campo lo bueno de esto es que no hay que subir cada módulo sino solamente ese campo son tres niveles yo lo voy a subir aquí me está pidiendo 50 y en el próximo 150 ya son bastanticas monedas de la nueva así ok aquí ya tengo acceso a las líneas extras tengo ataque tengo defensa y tengo brawler antes de escogerlas pues podemos dar clic aquí fíjate en estos campos donde aparece el más y podemos ver los módulos que están allí disponibles yo imagino que eso después va a estar mejor yo me voy a ir con esta de brawler porque es lo que tiene más pinta para este titán no esto de anti sigilo y más daño también está chido pero me gustaría tener como esa defensa no creo que la de brawler sería la ideal para el titán ahorita probar si le doy al símbolo del chulito y ya acá ya tengo para desbloquear la siguiente línea de especialización recuerda que todos los robots y titanos t3 y t4 van a tener una línea base y una extra y la extra depende de lo que tú necesitas y yo poco a poco voy a ir haciendo contenido te recomiendo que te esperes y me imagino que mucha gente más va a ser contenido así que ten paciencia por acá veo que me cuesta ya 100 el siguiente 150 no aquí ya aumentó un poco más y si ya lo estoy viendo que aumentó un poco más y me voy a lanzar aquí cuesta 400 aquí puedes cualquier de los dos si un día me canso con reparación amplificada pues me pongo el damas controller recuerda que lo que estamos subiendo de nivel es el espacio si aquí 400 aquí 800 y fíjate me meto otra vez y aquí puedo escoger equipar ejemplo este si entonces tengo este o este lo puedo ir cambiando digamos que eso es lo único innovador de este sistema voy a subir de nivel el espacio y bueno y tú puedes ver los costos el último me cuesta 200 para tenerlo ya maxiado si ejemplo yo aquí escogería titan anti control lo malo que veo y que lo que no me ha gustado es que los módulos están limitados ejemplo no le puedo colocar aquí doble reparación amplificada solamente le puedo poner lo que el juego me da aquí como opción y bueno eso es algo que quizás mucha gente no le guste a mi ejemplo no me gusta entonces es como que estamos limitados en ese aspecto no sé si más adelante van a haber más opciones porque esto está comenzando apenas y menos más o menos esto es lo que va el nuevo sistema si no tiene nada del otro mundo voy a hacer vídeos acerca de esto puedes ver que me gasté como 4000 casi si 3500 supuestamente cuesta esto 3540 si no me equivoco subir una base y una adicional entonces de esto va el vídeo voy a comenzar a probar al luchador al titán ruck no sé qué otro titán ustedes quieren dejen dejen en los comentarios las opciones no se les olvide reclamar la compensación que es totalmente gratis los 10 mil que nos están dando en las noticias y algo que tengo que acotar es que por ningún lado pidieron doritos en meca 3 que mucha gente está diciendo que iban a pedir eso yo no veo que pidan nada no nada 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 del otro mundo sí y si quiero cambiar una vamos a ver esta final no esto es una prueba como final si la quiero cambiar no me cobran nada no ejemplo no no me cobra absolutamente nada estas son las estadísticas no es demasiado esto me hace pensar que quizás ya los titanes no van a estar tan chetados pero hay que probar todo esto a medida de que ellos vayan puliendo el sistema nuevo sí pero oficialmente ya ha llegado las especializaciones voy a probar entonces lo mismo de las especializaciones en un robot vamos a ver esta opción si fíjate que acá tengo siempre poder visualizar las especializaciones extras disponibles no éste tiene defensa ataque y saboteador y lo más importante que diría yo es esta zona del símbolo demás para poder ver realmente qué módulos hay allí no fíjate que hay unos módulos nuevos que yo nunca había visto realmente fíjate aumenta la velocidad de captura este sería chido utilizarlo no y acá tengo cracking unit digamos que eso es lo malo no la limitación que hay ya no tengo full reparación amplificada como antes no no la veo al menos no la veo grita no sé si esto es porque es al principio y luego le van a meter más pero bueno vámonos con la básica aquí nos pide 10 esta sale en 1500 y algo no yo le voy a los precios las dos la básica y una extra aquí subo de nivel recuerden que solamente es el espacio de los módulos allá tengo nivel máximo y aquí tengo también para poder escoger los módulos activos no ok y yo diría que defensa sería lo ideal no pero mira los módulos que tengo en defensa yo creo que éste sería como un poco mejor un poco realmente no no le veo módulos como antes no loco bueno no se va a escoger saboteador sería como por probar estos módulos en algún vídeo más adelante si no me puedo volver loco y gastarme tantos recursos en esto pero si me siento un poco como triste porque ya los robots inclusive las habilidades de piloto todo yo las pensaba en función también de los módulos y bueno imagínate cambiar cambiar vainas sin sentido no vamos a ver qué sucede más adelante quizás nos sorprendan y colocan más opciones en estos espacios de módulos pasivos y voy a mejorarlo aquí subirlo si sea que el clocking unit funciona distinto voy a chequearlo capaz funciona distinto se vuelve chido así que te dé sigilo cada cierto tiempo porque antes funcionaba solamente una vez fíjate acá en este espacio es donde utilizas otra vez seleccionas tu módulo yo usaría aquí el único realmente diría yo que éste no seleccionas tu módulo activo y lo equipas y ya lo tienes no voy a echarle un ojo a este clocking unit a ver si me dice que se activa solamente una vez efecto de un solo uso no mames es lo mismo o sea es la misma vaina que antes pero ahora tengo esto y robot acelerador aumenta la velocidad yo creo que mejor el beat con este no el de aumentar la velocidad de captura será lo único interesante acá y bueno tengo otras opciones pero yo creo que no no sirven esto de portifaya no sirve no por más que me da durabilidad no creo que sea lo ideal y esto de daño en el esquilos tampoco tampoco lo veo como opción y fíjate que todas las líneas me dan un poquito extra esta es la más competitiva un kilómetro más de velocidad y aquí me da 3 y luego me da 5 si en total son 8 creo que se ve mejor es esta de saboteador si se ve hay que probarlo en algún otro episodio donde nos dediquemos a probar a un robot en específico si por el momento creo que así es que funciona este sistema no es un sistema un poco limitante ya no tenemos esas opciones de colocarle full reparación amplificada o no sé full anticontrol o lo que tú antes hacías quiero ver a este amigo nada más quiero ver no me sale saboteador y que me sale aquí este si tiene nuclear amplifier tiene fortifier uff este sería la mejor opción creo para el dragón este tiene daño no yo sé que mucha gente le gusta el nuclear amplifier pero yo creo que esto le va a ayudar muchísimo en cuestión del escudo si tienes el piloto y todo eso pero habría que probarlo en un episodio como les digo bueno gente esto es más o menos lo nuevo que hay en materia de especialización voy a ir haciendo más contenido de titanes y probando todas las especializaciones viendo cómo funciona pues hoy apenas he jugado unas batallas y me he conseguido con muy poca gente que tiene esto activo entonces es algo que todavía testear como tal no se puede hacer porque no todo el mundo ha gastado sus módulos en las especializaciones recuerda que la moneda se llama módulos gente se les quiere paz y amor para todo el mundo espero que sigan pasando muy bien y déjenme sus impresiones de este nuevo sistema yo lo veo flojo si hace falta como que nos sorprendan con algo pero bueno es la primera vez que lo estamos viendo y quizás más adelante vengan cosas más chidas ojalá que no lo cambien más adelante con cosas más locas pase amor bye bye